bienvenidos al podcast de ochenta y nueve punto siete FM. Este es el podcast de hoy ochenta y nueve punto siete FM. Perfect. Esto es lo más top, top, top del mundo de los videojuegos. Entérate de lo más top del mundo de los videojuegos. Este es el podcast de hoy ochenta y nueve punto siete FM. Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí en ochenta y nueve punto siete FM y por supuesto para hablar un poco más de gaming y hasta aquí de Geekzilla mi gran amigo George Covarrubias. ¿Cómo andamos, George? Vámonos, lleguitos. Aquí muy contentos, muy felices ya de estar aquí de vuelta y vamos a hablar de videojuegos, ¿no? Después de después de la vacación. ¿Jugaste videojuegos en la vacación? La neta, muy poquito, muy poquito, te soy honesto. Solamente estoy jugando un poquito de Bayonetta 3, que es el portátil, ¿no? Había la forma de llevarse, ¿no? Estar cargando ahí el PlayStation cinco gigantesco, ¿no? Claro, claro. Oye, Sony, no seas así. Oye, que vi algo de que puedes jugar a distancia con el PlayStation. Eso lo dejaremos para otra ocasión, ya lo tenemos preparado. Ok. No, lo vamos a desarrollar bonitamente, ¿no? Ok. Tiene un nombre y código, se llama Q-Light. Ok, ok. Ahí estaremos hablando posteriormente de esto, ¿no? Súper, me parece correcto. ¿De qué vamos a platicar? Pues fíjate, nada más, te laten las películas de Tron. Claro, fui muy fan, me tocó muy chavito. ¿Quién era? Jeff Bridges, ¿no? Jeff Bridges, pues salen las dos. Ah, sí, 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 es cierto. Es cuando veíamos ahí también, pero estaba súper digitalizado ahí. Exacto, pero salen las dos. Sí, se ve bastante bien. Se veía bastante. Bueno, pues fíjate que se estrena ni más ni menos que Tron Identity. Ajá. No es un juego de acción, es más que nada una novela gráfica, pero de estos juegos en los que tienes que elegir muchos diálogos, ¿no? Ok. Entonces quizá, quizá para muchos sea algo tedioso en esta ocasión, ¿no? Lo que pasa es que lo platicamos en algún momento, tiene otra jugabilidad totalmente diferente. Yo creo que lo platiqué, si no me equivoco también, de Paranormal Sites, que era una novela gráfica también, o bueno, este estilo ahí donde vas simplemente siguiendo la novela, pero tienes tú que ir tomando decisiones y volteando a disfrutar también del arte, de cómo están los dibujitos y demás. ¿Algo de ese estilo es? Exactamente, sí. Ok. Lo bueno de esto es que incentiva la lectura. Claro. O sea, ya sé, en inglés, o sea, digo, también, ya que ya el inglés es, tenemos que traerlo ya como un chip. Exacto, exacto. Entonces, bueno, se estrena el día de hoy para Nintendo Switch y para Steam también, ahí en PC. Entonces, hay que darle la oportunidad, hay que ver qué tal está y si... ¿Es que gratuito o cómo? No, no, no. O sea, si no tienes que... ¿Y sabes cómo cuánto cuesta? Me parece que va a estar como unos 30 dólares aproximadamente. No es un juego triple A, yo creo que podríamos decir que es un juego como A+, ¿no? O sea, que no llegaría ni a doble A. Ok. Pero creo que va a valer mucho la pena porque si algo destacó, de todas maneras, Tron fue mucho por el arte. Sí, exacto. O sea, al final de cuentas era algo, sobre todo que fue en los ochentas, yo creo que cuando salió la primera película, sí era una cosa donde metían todo lo digital, lo computarizado. Ya para la segunda, ya habíamos visto muchas cosas y... pero sí fue un arte que marcó, creo, mucho, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy te dicen, ay, este coche está muy estilo Tron. Sí, sí. O sea, te dicen, ¿no? Y la música de Tron Legacy de That's Home. Ajá, claro, claro, claro. Que ya hablaron de igual y que se juntaban otra vez, ¿dice? Sí, está raro, hay todo lo que dice el Guy Manuel de Home en Cristo y el Joseph Van Galter, yo no entiendo a estos muchachos, ¿qué? Pero es que éramos robots y ya no sabíamos ser robots, entonces... Claro, está bien. Oye, ¿qué más? Pues fíjate, unos... ya ves, yo lo voy a repetir hasta el cansancio, estamos en la época de los remakes, remasters y secuelas, ¿no? Exacto. Ahora, gracias a los filtradores de información, todo a través de Twitter, ¿no? Se dio a conocer ahí un video interno que había hecho Sega, quién sabe cómo lo consiguieron, pero el caso es de que consiguieron un video interno de Sega. Ok. Donde se veían imágenes de Persona 3, que es este clásico juego JRPG, ¿no? Desarrollado por Atlus y este... publicado por Sega, que al parecer viene el remake, que es uno de los juegos favoritos de... de toda la saga de Persona, ¿no? Claro. Y también el... una nueva secuela de Jet Set Radio. ¿Te acuerdas en el Dreamcast? No sé si jugaste un juego de patines. No, ubico Dreamcast, pero creo que no fue una consola que me tocara a mí mucho, ¿eh? Bueno, este... este juego que se llama Jet Set Radio era... era de ir a este... pues como rompiendo las reglas, ¿no? Estaba bastante divertido. Tenía este... este estilo de arte que se le conoce como Cell Shading, unos colores... unos... un arte muy, muy, este... estilizada, unos colores muy vivos. Ajá. Y la onda de este juego era, pues unos chavos rebeldes que andan en patines grafiteando. Como nosotros. Ah, bueno, no grafiteábamos, pero chavos rebeldes como nosotros. Chavos rucos, ya. Casi, casi. Ajá. Entonces, eh... viene una secuela de este... de este juego aparentemente a reserva de que Sega prácticamente diga, sí, 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 ya nos filtraron. Como... como básicamente le pasó a Rockstar con Grand Alcoa. Sí, sí, es cierto. Ajá. Esto sería prácticamente un hecho. Y por supuesto, tenemos más invitados aquí en el podcast de 89.7 FM. Ves que hoy tenemos invitada también de Geekzilla. ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Hola, ¿qué tal? Eh... buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juliet y bueno, estamos aquí esta tarde para hablar un poquito también de Star Wars. Eso, muy bien de videojuegos. Cuéntamelo todo, George. Pues fíjate, eh... más que nada, Juliet nos preparó un tema sabroso a todos los geeks, porque ¿a quién no le gusta Star Wars? Ah, el otro día yo estábamos de... teniendo broncas, ¿no? Por la banda que es muy de... no, no, yo me encantan mucho las de... las que sí son animadas, hay mucha banda que es muy fan de la primera saga, que no les gustó las siguientes tres, o sea, como que también hay mucha banda dividida. Las siguientes tres que son las primeras tres. Exacto, que son las primeras, ¿no? Con las que arranca. Exactamente así, pero bueno. No, entonces, pues, ¿qué vimos ahí en este Celebration Day de Star Wars, Juliet? Así es, Yoyito, pues mira, acaba de celebrarse este evento que es creado por los fans y justamente para ellos, ¿no? Es un poco para anunciar varias cosas entre los juegos, las producciones que habíamos también platicado como tipo series para televisión que ahorita están con Disney Plus, algunas películas también, videojuegos, entonces, bueno, hay varios temas que se presentan en este evento y, bueno, entre ellas, pues vamos a hablar aquí de varias, hubieron tres muy importantes y, pues bueno, Yoyito, ¿qué te parece si hablamos ahorita de Star Wars Visions de la temporada dos, que ya tenemos tráiler? Ok. No lo viste, Digito. No lo he visto. Bien chulo, ¿eh? O sea, apenas lo acaban de presentar el telercito. Ajá. Estas, eh, eh, es esta serie capitular, o sea, son, son diferentes, este, eh, visiones de cada artista. Ajá. De anime. Ok. Bastante chido y además hay uno que, ¿te acuerdas de esta caricatura? Se llama Wallace y Gromit. Sí, claro. De plastilina. Sí, 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 de plastilina. Muy inglés, muy inglés, ¿no? Muy inglés. Entonces, bueno, ya viene el volumen dos de Star Wars Vision, va a estar bastante chido, obviamente lo vamos a ver directamente ahí en Disney Plus, donde más. Ajá. Y, este, eh, eso es lo que pudimos ver también. Eh, películas, bueno, ya dijeron que también, pues, viene toda la, la saga, la saga de, de Rey Skywalker. Ajá. Y no sepa que lo pusiera Skywalker, ¿no? Ya, ya. Ya está. Claro. Es eso, ¿no? Y, bueno, Julieta, también tú pudiste ver ahí también que ya viene en unos cuantos días Jedi Survivor, el 28 de abril, ya. Uh, ya el videojuego, Yoyito, pues, ya queremos que salga para poderlo probar y estarles contando también de qué se trata, de, de su jugabilidad, cómo está el juego, cómo viene todo, ya para poder, eh, checar aquí qué tan apegado es también a la historia, eh, qué tan interesante es, qué tan complicado es, y bueno, ya les vamos a estar pasando toda esa información también cuando lo tengamos. Que la idea, me imagino, va a ser muy, o sea, en temas de jugabilidad, va a ser muy parecido a Fallen Order, o sea, no, no quiero pensar, o sea, arte, lo interesante de Fallen Order fue que no sabíamos justo, o sea, que teníamos mucho tiempo de no tener un juego de Star Wars y demás. Bueno, teníamos escuadrons antes, pero nada que ver, o sea, era totalmente, ¿jugaste escuadrons? Ah, buenísimo. Buenísimo. Ese juego lo desarrolló Motive Studios, los mismos de Dead Space. Ok, ok. Sí, porque era todo un tema más bien de volar y de estar con las naves y demás, pero bueno, este de Fallen Order, que nos dio ya toda la entrega, y que ahora, pues, con este de Survivor, que está muy hypeado, ¿no? Porque creo que hay lanzamiento también en, en, de juego en, en Disney y demás, ¿no? Sí, 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 o sea, continúa la historia del buen Cal Kestis. Ajá. Este, a mí me encantó el final de, del primer juego, porque. Sí. Te enfrentas con Tardar Vader. Con Tardar Vader, sales. Pues vamos a entrar a los guamos, obviamente, no lo vas a derrotar, ¿no? Claro. Porque el único que derrota a Vader, pues, es Luke. Es Luke, exacto. Entonces, eh, en, en Jedi, este, Survivor, vamos a continuar con la historia de Cal Kestis, eh, vamos a ver también ahí, pues, qué, qué novedades trae, ¿no? Porque obviamente, este juego ya va a ser para nuevas generaciones de consolas. Ok. ¿Cuáles son las nuevas de? Play 5 y Xbox. Ah, ya, o sea, solo, dices, solo exclusivo para estas, ya no vas a poder, si tienes uno abajo, ya no vas a poder jugar. Sí, claro, eso también, que. Diego, ya, el PlayStation 5 ni tan nuevo es. No, ya no está nuevo. O sea, ¿no? Ya no. Ya no se cuece al primer hervor, diríamos. No, ya, ya ves que ya andan hablando ahí, que si viene el PlayStation Slim, el 5 Slim, ajá. No lo sabemos todavía. A ver, ¿qué tal? Pues fíjate nomás, mi estimado Dieguito, que una de las personajes, uno de los personajes más importantes para Microsoft, para Xbox y para Halo. Ajá. Acaba de renunciar. Sí. 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 Vi la nota, vi la nota. Está fuerte, está fuerte e interesante el tema, porque se trata de ni más ni menos que de Joseph Staten, uno de los hombres importantes en Halo 1, 2 y ¿tú jugaste Halo, Juliet? La verdad, no, a mí no me tocó Halo. ¿Cómo, cómo? Que no, se acaba de salir hace un poquito. El Infinite. El Infinite. Sí. ¿Por qué no lo jugaste, oye? El primero apenas. Oye. Ya con este regaño, lo primero que voy a hacer es llegar a jugarlo. Oye, pero, pero viste, sabes quién es Halo. Claro. Ah, sí, sí. O sea, ¿por qué nunca lo jugaste? O sea, no te tocó ni uno, ni dos, ni tres, ¿no? Pues no, la verdad, yo creo que andaba más en otras cosas cuando estaba Halo en su top. Ah, caray. Ah, caray. Muertos de corazón. Sí, exacto, está bien, ok. En otros juegos. En otros juegos y demás, ok, pero ubicas el arte de Halo, o sea, si lo, si lo ves y dirás, ah, ese es el Master Chief o algo así. O hay serie. Si quieres no ver el juego, el juego, si te aflojera, hay serie, ¿no? Hay serie. Muy mala. Pero pero está. Paramount. Así, le quedó un poco mala, pero bueno. A la, a la, a la banda que no conoce Halo, la serie le gustó. A la banda que conoce Halo, no le gustó. Eso pasa mucho, es la, es la básica también del libro, ¿no? O sea, los que conocen Harry Potter viendo las películas, no les gustan luego los libros y quien vio los libros, quien arrancó con los libros, no les gustan las películas. Exacto. O sea, sí, luego arrancan ahí. Pero bueno, renuncia este brother y eso querría decir que ya lo hemos platicado. Estas renuncias, lo que muchas veces dicen es justo en algunos desacuerdos, ¿no? Exacto. Precisamente entre la compañía y ya los, los intereses de las personas y esto repercute en, pues, cosas que luego no salen bien del juego, que ya no se sigue la misma línea, este, que le interesaba al creador o cosas por el estilo, ¿no? Sí, básicamente lo que salió a decir el buen Joseph Staten, este, Juliette Diego en su cuenta de Twitter, es que agradecía prácticamente a Xbox y a Microsoft por todos estos tiempos. Él fue parte importante en Bungie, sobre todo en Halo 1, 2 y 3, que son los supremos, básicamente. Y lo trajeron como para que diera visto bueno a Halo Infinite. Ya ves que se retrasó y decían, oye, no, esto no está saliendo bien, no vais, ¿no? Cuando salió el break, este, el changuito que veíamos ahí en Halo, que se vea horrible, decías, oye, párale la producción, mano, esto no puede salir así. Ajá. Entonces, han de haber traído ahí a diseñadores y a gente importante para hacer, hay que ver qué estamos haciendo mal, ¿no? Claro. Porque las cosas no están resultando. Claro. Sí, ¿no? Y a final de cuentas, pues es una, te digo, pues una salida que tendrá algún peso sobre todos los juegos de Microsoft. Habrá que ver justo cuál es el siguiente para ver si ya se nota la falta de mano, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú crees, Juliet, que vaya a salir pronto un Halo Infinite? ¿Cuánto tiene? Un par, no, un año, ¿no? Un año y cacho. Al menos tendrían que anunciar algo para seguirse levantando, ¿no? Sí. ¿Tú crees que salga algo nuevo? Pues vamos a ver, porque ahorita con esta renuncia, pues habría que ver quién podría ser capaz de encargarse de estos juegos, ¿no? De esta historia, porque si bien entre escritores, entre quién planeé cuál va a ser el desarrollo de este juego, ¿no? Entonces creo que sí habría que esperar un poco de tiempito ahí para ver quiénes podrían hacerse cargo y después seguramente que sí viene Halo para rato. Habrá sabias palabras, ¿no? No, 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 vamos a adelantar. Claro. No, y a final de cuentas, sí, lo que sí sabemos es que Halo va a ser un juego que les da pues para mucha, o sea, si les da para series y demás, va a ser una saga que yo creo que va a poder continuar sin ningún problema. Aparte que durante muchos años fue el estandarte de Microsoft, o sea, fue el estandarte de la consola y, o sea, va a ser como, no sé, sería así. ¿Crees que haya Nintendo para rato? O que haya Mario Bros, perdón, para rato. Se acaba Nintendo, se acaba el mundo, ¿eh? Sí, o sea, pero Mario Bros va a seguir habiendo seguramente muchos más, así que bueno. Y ahora, ¿con qué vamos a continuar? Un tema que no deja de estar en boga es definitivamente Resident Evil en general. Ajá. En general. Recordemos que el próximo 7 de julio se estrena la nueva cinta animada de Resident Evil que se llama Death Island. Estas son bastante buenas, no son como la live action espantosas, ¿eh? Ya te he dicho que la primera y la segunda no me parecen tan malas, menos la segunda, la segunda me gusta más. Son buenas, son buenas películas, Juliet, estas de Resident Evil, de acción, pero no son buenas películas de Resident Evil, ya lo hemos dicho. Está bien, está bien, está bien, a mí me gustaba mucho, y el juego también. Sí, bueno, el caso, el caso aquí, mi estimada este Juliet y les cuento que en Death Island, esta nueva película animada de Resident Evil, por primera vez en la historia vamos a ver juntos a Chris, a Jill, a Leon y a quién me falta por ahí, Chris, Jill, Leon y Claire, la hermana de Chris. Ok, y Claire. Por primera vez van a estar juntos, entonces el hype está al máximo. Sí, pues sí, pero ¿cómo logran de todas maneras? Porque a final de cuentas eran historias que ni siquiera estaban tan, tan temporales. Yo creo que siempre hay esos gaps, esos huecos en las historias que siempre, por eso los guionistas son guionistas, ¿no? Sí, bueno, claro. Ponle ahí que entre el tres y el cuatro, antes de que Chris se fuera a Europa para que ocurrieran los hechos de Code Verónica, que esperemos si hicieran el remake, pero bueno, no sabemos qué diablos vaya a pasar ahí. Exacto. 7 de julio ya tenemos fecha oficial de Resident Evil Dead Island, esperemos también sea de manera mundial. Ok. Para México, y eso, esa es la onda, ¿no? Y algo muy triste, Juliet, yo no sé también tú qué opinas, fíjate que la actriz de voz, Lily Gao, que hizo la voz de Ada Wong para el nuevo Resident Evil 4 remake, que ya pueden leer reseña ahí en Gixxilla.tech. Ajá. Está sufriendo acoso, está sufriendo acoso por parte de fanáticos de Resident Evil. Ajá. ¿Qué opinas, Juliet, que por qué no les gustó su actuación? Sí, es muy lamentable, ¿no? Esto pasa mucho en esta era de Twitter, ¿no? En la que parece que, híjole, ahí es campo abierto para que la gente pueda incluso agredir así a las personas, ¿no? Y bueno, a veces uno dice, es un mensaje, es un mal comentario, ¿no? Pero sí impacta, ¿no? Que te amenacen de muerte, que te amenacen, ¿no? Eso es lo que está cañón, porque lo hemos platicado, de ser fan al fanatismo está muy cañón, de repente, ¿cómo pueden brincar a estas cosas de meterse con la familia o voy a matar a tus hijos? O sea, que dices, a ver, estamos, digo, lo mismo, no sé a qué nivel, pero de repente ya ves también con lo de Super Mario Bros, a Chris Pratt, o sea, si era una cosa así también de, ay, ¿por qué van a poner? O sea, y la gente como que se ensaña mucho y sí es un temazo. Por ahí Selena Gómez estuvo saliendo a defender a toda la banda y decía, tienes que ser muy amable con el mundo, porque salieron a atacar obviamente a esta Hailey, Hailey Bieber, ¿no? Y entonces la comenzaron a atacar otra vez y dice a tal grado que ya le había escrito Hailey a Selena y le dijo, ya me escribió, neta, bájenle muchísimas rayitas porque tiene uno que ser amable. Relájese un montón, ¿no? Sí, pero un montón, no poquito, pero bueno, estaremos ahí de todas maneras muy a pendiente. Ahora sí, dices de este lanzamiento siete de julio, ¿no? Siete de julio la película de Resident Evil Dead Island y pues tristemente esta situación con la actriz de voz, Lily Gao, que no les gustó su interpretación de Ada Wong, un gran personaje de Resident Evil también, ¿no? Pues que se aguanten. Que se aguanten, porque además ya está. Además ya está hecha, ¿no? Exacto. No hay forma de, no hay remake del remake ya no va a haber. Exactamente. Y luego entonces, ¿qué más? Bueno, pues fíjate que también salió a decir Activision que en su momento estaban desarrollando un nuevo juego de Call of Duty Advanced Warfare, que es una de las vertientes que menos ha gustado de la saga de Call of Duty. Advanced Warfare es donde están como en el espacio, muy futurista todo el asunto. Ah, ok. Pero lo iban a hacer, tú sabes muy bien, y ustedes saben muy bien, Juliet, que Call of Duty todo es en primera persona, ¿no? Sí. O sea, en primera persona pues es donde se ve el arma y tú juegas y toda esta onda, ¿no? Lo iban a hacer, estaban diciendo los desarrolladores de Activision, muy al estilo Uncharted, o sea, en tercera persona, aventuresco, este, pero que de buenas a primeras dijeron, ¿sabes qué? No se está alineando con lo que nosotros tenemos en mente, y en ese tiempo es cuando mejor estaban también desarrollando por otra parte el Call of Duty, el de la Segunda Guerra Mundial. Ok. ¿No? Donde sale el que era este, el exesposo de la Fergie, de la cantante. Bastante mal actor este cuate, ¿no? ¿Cómo se llama? No me voy a acordar el nombre. Sale Transformers también, ¿no? Sí, 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 sí. Este compadre, ¿no? Él fue el protagonista de Call of Duty, este, de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor se alinea más Call of Duty a nuestros estándares, a lo que hemos hecho originalmente desde un inicio, con las guerras mundiales, al Advanced Warfare 2, y en tercera persona. De hecho, hubo como mucho debate, porque Modern Warfare incluso hubo mucha gente que no le gustó también, precisamente por lo mismo, porque decían, está muy llevado a la modernidad, tiene muchas cosas tácticas, y a veces hay quien le gusta que digamos, son un poco más puritanos de la guerra. O sea, cuchillo. O sea, sí, Night Vision y demás, ahora también mandaron comunicado, ¿no? De Warzone 2.0, de temporada 3, y que lleva a estar ahí, ¿no? Lanzado también, para que esta nueva temporada, y para que la banda estuviera ahí echándole duro. Yo hace rato que no he llegado a estas actualizaciones de Call of Duty, pero me parecen bastante buenas, ¿no? Es muy diferente a toda la banda Warzone, a lo que es un juego en campaña de Call of Duty, Warzone es rapidísimo. Claro. Y Call of Duty, las campañas son pausaditas, ¿no? Tú de matar poco, ¿no, Julie? Sí, la verdad es que yo, no corrí normalmente, porque la camarita disparar es demasiado. Ya mareo, no lo que dicen, me mareo, ¿no? Sí, sí, yo, aventar honguitos, este, ¿no? Bolas de fuego, brincar, todo está perfecto, está bueno. Crash Bandicoot, tal cosa. Exacto, Crash Bandicoot, ¿no? Y Fall Guys. ¡Ah! Fall Guys. Eso es maravilloso. Está bueno. Y ahora en el podcast, seguimos platicando de... Lo más top del game. Claro, cuéntame. Pues fíjate que ya el próximo 18 de abril, mi estimado diguitos, será ni más ni menos que el nuevo juego de Minecraft Legends, esta saga, este juego que... No, no, o sea... ¿Qué dicen palabras? No hay explicación, va. No, yo no. O sea, yo la primera vez que jugué Minecraft, o sea, agarré el control y dije, ¿y ahora tengo que hacer? Claro. Yo creo que era tan sencillo lo que tenía que hacer que no lo comprendía. Claro, era como una versión de 8-bits de... ¿Cómo se llama el que camina? Death Stranding, ¿o cómo era? Ah, claro, del Walking Simulator. Del Walking Simulator, ¿no? Porque de repente, podías de repente no hacer nada y solamente caminar y no entender mucho que es Minecraft, pero creo que por eso ha tenido gran éxito también con la chaviza y con los niños, porque de repente en la simpleza está la joya. Y fíjate, yo digo, simpleza no es mala onda, porque realmente puedes hacer arte dentro de Minecraft. Bueno, Minecraft Legends es algo ligeramente diferente, sigue conservando toda esta onda, Juliet, de los 8-bits, donde se ven los personajes así cuadraditos, pero lo padre es que ya es una historia, ahora sí ya tenemos un modo campaña. ¿O qué? Si ustedes se acuerdan, si jugaron también ahí. ¿Pero eso será bueno? Está bastante bueno, porque nuestros amigos de Xbox precisamente nos invitaron a su loft aquí en la Ciudad de México a jugarlo antes que nadie. Ajá. Y el próximo 18 abril ya se estrena, entonces pudimos hasta platicar ahí con los desarrolladores, vino gente de Mojang, Mojang es el estudio desarrollador. Ok. Podemos jugar el modo campaña y también el modo multiplayer, que es como una onda estilo Age of Vampires. Ok. Pero no visto desde arriba, sino tú eres, tú manejas a tus personajes, ¿no? Ok. Tú manejas a los personajes. ¿Cómo se llama? O sea, que fue algo, por ejemplo, League of Legends, de repente que también lo juegas un poquito como de arriba o demás, pero de repente puedes como que pueda bajar un poquito más. Me gusta. O sea, siento que está chido eso. A lo mejor no sé qué tanto meterte ya casi a, me entiendo que no primera persona, pero que puedas bajar un poquito la cámara también está cool. Sí, sí, sí. De hecho, el estilo Fortnite, o sea, que ya ves que puedes medio subir y vamos a que sí puedes de repente medio, dependiendo de dónde estás, como que subes y bajas. Ahí ese me gusta. Fortnite, ¿qué tal? Sí, ¿no? Si te gusta Fortnite, sí. Sí, cómo no, pues ese es mundo abierto, entonces es mejor este ahí moverse, le vas explorando más y sí. Y puedes tunear tu personaje que da miedo. Es el crossover más grande del mundo. Es el crossover más grande del mundo, tal cual. John Wick contra este Goku. Oye, aparte. Es, en ningún lado lo pasaba. Me encantó. Estaba peor que Multiversus, ¿no? O sea, porque, y mira que Multiversus tenía. Está bastante. Tenía a muchísimos, a muchísimos personajes, pero acá me encantó de nada más así, de nota al pie, de Fortnite, cuando estuvo Depredador, Terminator. Este, tenían unos personajes, bueno, bárbaros. Sí, 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 digo, por eso digo, el crossover más grande del mundo de personajes. Sí, definitivo. Pero bueno, entonces tendremos este lanzamiento, este, ¿qué me dijiste? 18 de abril. 18 de abril. Minecraft, ¿sí jugaste o no? No. Bueno, yo más bien, Diego, te quería contar que de Minecraft va a venir una película también que va a estar protagonizada por Jason Momoa. Sí, cierto. Ya se me ha olvidado. No, ¿y Jason Momoa no va a ser Moana? Ah, no, ¿es la roca? No, es la roca. Es la roca, ¿verdad? A mí me parece la roca malísimo. O sea, me parece, qué bruto. O sea, pero entiendo, o sea, entiendo que es carismático y demás, pero un día salió, a ver, Yoli, salió una vez, te lo juro, el hombre más sexy del mundo. O sea, dime honestamente, ¿la roca, el hombre más sexy del mundo? No, la verdad. O sea, no. Lo pensó, ¿eh? Lo pensó. No, no. Hijo, lo pensó para no decir malas palabras, porque. Pero está muy cañón. Pero entonces, bueno, de Minecraft y ¿quién me dijiste perdón otra vez? Jason Momoa. Jason Momoa va a ser ahí el protagonista, muy bien. Digo, el protagonista de Minecraft se llama Steve, ¿no? Y es este personaje Steve que tiene un signo de interrogación, pero no creo que vaya a ser Steve. Entonces, no lo sé. Lo que sí me lo van a tener que shinear, ¿no? Porque Jason Momoa, o sea, sin barba y más, un poquito más bien cuidado, ¿no? Al menos tendría que salir como tipo Lara Croft en los primeros Tomb Raider, Todo cuadradito para que pasea. ¿No? Por ejemplo, andale, estaría muy bien. Oye, de esto, ¿dónde se enteran y más? Que nos sigan, este, ¿yulés? ¿Dónde nos siguen? En Geekzilla.tech. Eso. Y personalmente en mi Instagram, arroba el georgio bajo cova y todas las redes sociales de Geekzilla.tech también. Eso es todo. Esto es hoy 89.7 FM, lo más top del mundo de los videojuegos. Y esto fue el podcast, el podcast, el podcast, el podcast de 89.7 FM. Panic Boom. No te pierdas las próximas emisiones. Fatality.